Y por redes sociales e internet viene circulando un video donde al parecer la famosa EPA Colombia se ve robar algunas cervezas en un bar y este desata polémica en internet. Cibernautas, ¿cómo están? Hace unos días la revista El Parche dio a conocer un video que fue suministrado por una fuente cercana y que fue subido a la plataforma de YouTube por un usuario llamado Jaime Eduardo Bermúdez, en el que se ven imágenes de una cámara de seguridad de un bar donde se afirma velada Navy Barrera Rojas. Mejor conocida en redes como EPA Colombia, sacar de una nevera varias cervezas mientras el vendedor se encontraba distraído. En el video se puede observar cuando de una forma muy persuasiva la chica abre la nevera con sus manos estando de espaldas. Al electrodoméstico y empezando de una forma muy lenta saca algunas cervezas y se las da a algunos de sus amigos con los que se encontraba en el sitio pero una sola ronda no le bastó ya que al ver que el tendero que seguía distraído toma una y otra y otra y otra cerveza más de la nevera. Pero eso no es todo. Además al ver que podía sacar más botellas no dudó en voltearse y sacar de a dos para seguir repartiendo no solo a sus amigos sino a más personas que se encontraban en el lugar hasta que uno de sus compañeros la toma del brazo y la quita de la nevera. Según la fuente cercana dijo a la revista que si no estoy mal eso pasó en Bochica. Un chico subió el video porque el bar es de una tía de él el video ya está circulando por las redes sociales por otro lado Dios quiera no le llegue una citación judicial yo la seguía y me encantaba pero esto no que le quite a otros no se vale y me dio rabia que me bloqueó tan pronto le dije. Pues al ver que ella a través de su cuenta de Instagram señalaba que la del video no es ella y que se trate de una confusión para hacer más veras la información el equipo de redacción de la revista decidió llamar a la propia EPA Colombia a su celular para que nos contara de lo sucedido pero no quiso hablar del tema cuando le preguntamos y nos colgó la llamada cosa que en realidad nos hizo dudar aún más de la hipótesis de que se trata de una confusión de personas. Aquí les mostramos la llamada. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Hágame un favor, Dan Lady Barrera. Sí, con ella. Cuéntame. Ok. Te queríamos preguntar por una cosa. Hemos visto por redes sociales que estás desmintiendo un video en el que estabas robando en un bar. Queríamos conocer cuál era tu versión. Amor, yo ya subí un video, entonces no sé si lo has visto, no sé si has mirado mis redes sociales. Sí, pues, o sea, hemos visto que dices que es puro invento y chisme de la gente. pero queríamos saber, tú ya viste el video donde te ves ahí en el bar, ¿verdad? Yo ya lo vi, amor. Sí, y claramente vemos que, o sea, las personas han dicho que claramente eres tú por la forma de bailar, por tu cabello. Bueno, lo mejor es que tú me avise el bar. ¿Usted me ha ido a dar a mí? ¿Cómo? Bueno, pero usted tiene, ¿de cuál revista? Bueno, igual yo no tengo que darles información desde lo que haga o no haga. ¿Cómo? Qué más veracidad para la información que hablar con la propia figura de la noticia, ¿no? Por eso lo hicimos aunque no hayamos tenido respuesta. Así que les dejamos a ustedes la incógnita y sus propias versiones luego de ver el video. ¿Creen que sí se trata de Chamita Cher o, por el contrario, creen que se trata de otra persona como la afirma ella a través de sus redes? Juzguen ustedes mismos de esta noticia que se volvió viral en cuestión de horas en internet y que desata cientos de opiniones. Así que nos gustaría también saber cuál es tu opinión. Déjanos aquí abajo en los comentarios. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en www.revistalparche.com. A mí me pueden seguir en arroba y un bajo Johnny Torres. Hasta pronto. Pero todavía no te vayas sin haber visto los famosos que han visitado sorpresivamente a niños en hospitales en temporada navideña haciendo clic acá. Recuerda que en este botón rojo también te puedes suscribir. ¡Suscríbete al canal!